Dicen que el maestro del engaño y sus aliados están en todas partes esperando el momento preciso en que cualquier persona muestre un momento de debilidad para quebrantar su fe y de ser posible poseer su cuerpo para tomar forma humana y evitar entre nosotros. Demonios que desde el principio de todos los tiempos han estado esperando apoderarse de todo lo que el creador tocó con su mano, obteniendo uno de sus más grandes éxitos, hacerle creer al mundo entero que jamás ha existido, apoderándose así de millones de almas, pero cuando son capaces de mostrarle al mundo sus aterradoras formas y fuerzas dejan perturbado hasta el más incrédulo del rey de las tinieblas. Si hay alguna presencia aquí, manifiéstate. Está poseída por el demonio. Para salvarla, un exorcismo no será suficiente. ¿Y tú crees en el infierno? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde está? 13 Exorcismos, 16 de marzo, solo en cines Entre los casos más aterradores e impactantes en que estos seres de oscuridad se han manifestado a través de posesiones demoníacas, sin lugar a dudas, es precisamente la que nos muestra la espeluznante película Tres Exorcismos, basada en una historia del 2014 sobre una menor que fue sometida a este número de ritos para expulsar a un supuesto ser maligno que la atormentaba, haciendo que atentara contra su propia vida, arrojándose desde un tercer piso y dejándola de por vida en una silla de ruedas. Un caso que se asemeja a muchos más, donde la ciencia y la fe son desafiadas hasta llevarlos al límite. Y es que para comprobar una posesión demoníaca no es nada fácil. Esta historia aterradora la podremos disfrutar en cines a partir del 16 de marzo. Pero para que se realice y se diga realmente esto es un exorcismo, pues intervienen muchas cosas. Y lo primero, lo primero en una diócesis, antes de cualquier cosa, saber que el obispo tiene que estar enterado de ese lugar. En muchas diócesis, creo que en todas las diócesis, hay un equipo de personas interdisciplinares. Psíquicos, psicólogos, parapsicólogos, doctores. Es muy importante estar atentos si no es una enfermedad. Esto es muy importante también tenerlo. Ya una vez con todos los estudios, con todas las cosas que se van realizando, con todos los archivos que se han juntado o recopilado, entonces el obispo nombra a un sacerdote exorcista. Y es nombrado hasta el momento en que se sabe de que el demonio está actuando en aquella persona. Otro aterrador caso que también fue llevado a la pantalla grande es el de la joven alemana Annelise Mitchell, quien le diera vida a Emily Rose, una chica de 16 años con antecedentes de epilepsia y problemas mentales, quien fue a parar a un centro psiquiátrico. La joven comenzó a desarrollar tendencias suicidas, escuchar voces, despreciaba objetos religiosos y bebía su propia orina. Los padres de Annelise decían que su hija estaba poseída, pero la iglesia no permitió un exorcismo. Aún así, dos sacerdotes le hicieron diversos exorcismos que fueron documentados a través de escalofriantes cintas de audio. Annelise falleció en 1974 con 23 años de edad, víctima de inanición. Bueno, el demonio elige, puede elegir a cualquiera, puede elegir a cualquiera, según los intereses del mismo demonio, del maligno. Recordemos que el maligno, ante todo, busca apartar al hombre, a la mujer, de la gracia. Y entonces, cuando elige a alguien, pues es porque quiere atacar a aquella persona, no más aquella persona, sino el plan de Dios. Quiere ir en contra del plan de Dios. Es el plan del amor, es el plan de vivir en gracia, en la amistad con Dios. Entonces, pero el demonio puede elegir, puede elegir a un santo, puede elegir a un sacerdote, puede elegir a una persona común y corriente, un niño o niña. Eso no hay una regla de oro, por así decirlo. Otro aterrador caso es el de la ahijada de Morgan Freeman y Dina Hines, a la que le quitaron la vida el 16 de agosto del 2015 durante un misterioso ritual de supuesto exorcismo, en el que los vecinos mencionaron que escucharon fuertes gritos que decían, en nombre de Dios, fuera demonios, y Jesucristo ha nacido. Edina fue encontrada con 16 apuñaladas en el tórax tras esta práctica. Es que la persona, si es la niña, cualquier persona, no es la persona, es el demonio que está actuando. Y entonces se quiere suicidar, a lo mejor ella quiso tratar de salvar su vida, su alma, en ese sentido, diciendo yo mejor me arrojo para que el demonio no se apropie de mi vida y de la vida de los demás. Y es que el demonio tiene que buscar cualquier manera para apropiarse de la persona. Clara Germana Selle, una joven misionera de 16 años, fue supuestamente poseída varias veces después de hacer un pacto con el diablo en Sudáfrica, según algunos testigos. Su primera posesión fue registrada el 20 de agosto de 1906, desgarrando su vestido, rompió una de las columnas de su cama, gruñó como animal y habló con seres invisibles. Se dice que Clara flotaba a menudo hasta un metro y medio del suelo y se dice también que en una ocasión, mientras la estaban sujetando, le tiró un rayo a una monja que estaba arrodillada frente a ella rezando. Luego de eso la mordió en un brazo, dejando una marca similar a la mordida de una serpiente. Este exorcismo es considerado el más fuerte registro por la iglesia católica, según el de Catholic Dias. Pero el demonio actúa, actúa y de hecho la primera, una de las primeras que fue en el año 70, ahí habla de una niña, pero creo que fue un niño, es el demonio así como actúa. Él entra, la misma Sagrada Escritura nos habla de cómo el demonio actúa, entra en la persona, se apodera de la persona y entonces el mismo demonio, que puede ser mal, de hecho la Sagrada Escritura lo dice así, se llama legión porque son muchos demonios los que entran en la persona y lo desgastan totalmente. Hacen que a esa persona le varíe de muchísimas maneras, muchas formas, de que se refiere a sí mismo, de que profiere, como se dice, pues exprese en contra de Dios, de insultarlo, tratar de hacer que Dios, por así decir, pierda, cuando el poder de Dios, pues el poder es más grande, el poder de Dios que el del demonio. Así que si te interesa saber de exorcismos, no te puedes perder este 16 de marzo en Cines, 13 exorcismos para conocer más acerca del caso de Laura Villegas en Tierras Españolas. ¿Conoces algún otro caso de posesiones demoníacas que debería estar en esta lista? Házmelo saber a través de tus comentarios. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto.